Música 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 Ahí está señora, sí señor Se los rompon del tapatío De ganadería dos cañadas Del tarifuario Guanajuato Ahí se viene el hombre Ahí se viene la jugada Señoras y señores Música Música El Chacho rebelde estallando el mero San Bernabé, Michoacán, sí señor, tierra de Quenteján me llena y ambos a ver qué suerte le toca, ambos a ver de qué color me pinta con el zapatillo, señoras y señores, cuenta, cuenta, señores, el zapatillo, el talento, y el machacho rebelde de Nacha Roja, al canto de Macán, hijo, cuenta, a la cara de San Choyán, se va. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh!